¿Quieres perder peso y obtener un vientre plano? La revolución en aparatos de gimnasia para realizar abdominales sin riesgos de lesiones Siento como trabaja toda la zona abdominal Para mí es todo un descubrimiento Hago el doble de abdominales que hacía antes, con la mitad del esfuerzo Para ejercitar todo el cuerpo Además, su uso continuado ayuda a fortalecer los músculos dentro Tú dame gas pa' suero y pa' pa' moja Botas en la visuera y pa' pa' moja Campero, calzones, bacon cruyentes y carne mecha Dame salsa y pa' pa' moja Y es que tome me encanta y no puedo parar 170 kilos de peso en el rap A los ensinos chamalas que azuelen nos hacemos un fidegua No pueden compararse con nosotros Todo lo que sale de mi boca es gordo Tengo talega, barriga y no pasa nada Cago en la puta sociedad moderna y su metrosexualidad Ven aquí, sin límites, flow enorme El tío Phil, Big Punisher, Andrés Montez Estoy comiéndome el pie de un cerdo, literalmente Tengo hambre, me como un ojo, el último superviviente El gordo del flow Alitas de pollo picante ya Yo no quiero abdominales, quiero reventar Además a mí no me hables de pan integral ya Mira como acabo con la sobra, sal, aceite, tomate, pimienta y sal Burger King, tender crease, di la verdad, el engrache total Dame que coma que soy canijo, chuchería, te invito fijo Un que vaya de madrugada, ven que te llevo al sitio Sexo y comidas fundamentales Sobrepeso en el rap, tú sabes Reggaetón por aquí no vale Dame más chocolate Esta canción representa a Michelin, felicidad Muerta la dieta, el centro de estética No pilla el hash, comiendo pasta sin parar, viendo on-back Bebiendo bosca como un ruso alcohólico, trompa Espagueti, carbonara, te cocino yo Y le echo la yema de un huevo, listo, pilla el sabor En Chile es balda y yo con mojo picón El serranito de pollo ya es un clásico donde vivo yo Luchero y pan pa' moja Tú dame gas pa' suero y pan pa' moja Botas en la visuera y pan pa' moja Camperos, calzones, bacon cruyentes y carnes mechadas de salsa y pan pa' moja Y es que come, me encanta y no puedo parar 170 kilos de peso en el rap A los ensinos, chavalas, cazuelas y nos hacemos un fidegua Yo consumo gallo, grasa, jamón, 5J, home Por mi casa, dieta chunga, pienso de perro pa' mí, no, no Presa, pluma, pasta, pizza, burgers, balba en rigor Tony Rodríguez, Falete, Bakirin, Santiago Segura y el show de Flo Tu cuenta premium se la comió, el dueño gordito de Mega Ulo Pescado frito pa' to' el distrito, un papel de estraza es la solución Biggie Smalls, Bad Spencer, Kevin Smith, Boris Jensen Yo quiero Beto, verdura también, vengo fuerte No me importa, está pasado de peso, el micro pesa más Tote, quini, chota, bolsa gorda del Kentucky atrás Gordos, con papeo a bordo, con hip hop de fondo Con cordero al horno, prepárense Toda la comida caca camina hacia mí, con la brisa la gula me domina No me importa, está tapado, quien quiera dominar el cuadrao Cereales con cola cao, pipas kiko y arroz inflao Cerra del pico, a la mierda el tipo, hay villancicos y mantecaos No quiero dejar nada de lado, me como hasta el cristal Jack Black, Diego Armando, Aretha Franklin, Bangal En chándal, con la estética de Michael Moore Estás ante los cabrones más gordos del sur Gordos del buchero y pam, pam, moja Tú dame gas pa' suero y pam, pam, moja Botas en la visuera y pam, pam, moja Camperos, calzones, bacon cruyentes y carnes bechadas de salsa y pam, pam, moja Y es que come, me encanta y no puedo parar 170 kilos de peso en el rap A los ensinos chamas la cazuela y nos hacemos un fideuá ¡Gracias! Gracias por ver el video.